Me pregunto si ese ángulo de cámara así saldrá en el juego, o si sea un efecto visual que pusieron. Obviamente eso solamente se vería con combates de uno contra uno. Lo cual sería muy interesante. Por ejemplo, verlo en escenarios que supone que son planos. No tenemos que verlo de Tekken. Tekken Toa. Tekken 7. Imágenes tomadas de la versión de PC. Es una referencia a la de Nintendo. Masahiro, ¡Sumabra! 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 Yo! ¡Nos vemos! ¡Sumabra! ¡Sumabra! ¡Qué es lo mismo que va a hacer! ¡Pues haces una verdadera leyenda! ¡Deg! ¡Qué es lo que se ve! ¡Deg! ¡En la favor se ve con gafas! ¡Pues haces lo que se ve! ¡Lo que va a hacer! ¡No lo sé si lo va a hacer! ¡G umán! ¡Nos vemos! Si había visto que estaban comentando Sobre por qué no hubieran puesto a Heihachi Esa era una de las razones Porque el El Devil Jin Les da más oportunidades Para hacer algo con el Mux Es como para empezar el recovery ¿Todo de monitos especiales o sea en el Devil Jin? Ok Yo sé que todos los peleadores De Fighting Game tienen Proyectiles Si casi yo no tuviera uno sería Muy injusto Cuando peleara contra Ryu o Terry Tiene sentido Si ese es el principal problema con ese ataque Si no te puedes agacharte Oh Vas a apuntarlo hacia abajo Ok Pero no rebota ¿O sí? Oh Eso está Hmm Eso está interesante Ok Pero ya no puede disparar hacia arriba Pinche Kazuya Spammer de hijo de su maldita madre Y Steve ya se enojo Jajaja Evidentemente Bueno puede dispararlo o sí Sí Ok Devil Fist No puede disparar ¿No puede disparar respecto con ese ataque No puede disparar hacia arriba Porque as you can just... Y en el del服 Porque a la cabeza Pero al de enfadar hacia arriba Que se puede disparar hacia arriba ¿Cuántos pases Al menosICS Van contra Untaño ¿Muye mucho? ¿Qué ¡Oh, se detiene! ¡Devil Wing! ¡A la madre! Son dos saltos extremos. Este es muy poderoso. No puede volver a soltar. Si puede destruir el techo, ok. Ok. Hasta ahora es el mejor recovery entre todos los personajes de juegos de lucha. Ok. ¿Ustedes no van a suicidar? Ok. Ok. ¿Cómo le va a usar? ¿O no? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a hacer? 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 La combinación se encarga. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No? ¿No? Estaba en el estado de la rachkestad y el smash 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 No, 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 no. ¡Pobre Pac-Man! ¿Por qué Pac-Man? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya estuvo bueno que empezó Pac-Man, coño! ¡Ja, ja, ja! La taca que tiene todos los monos de peleas. Tiene el meteoro también, ¿eh? Con todos los monos que tiene ese movimiento. ¡Ja, ja, ja! Y ahora, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Es literalmente el movimiento de Bayonetta. ¿Qué es el movimiento de Bayonetta? Por más que intenta moverse en 3D, no puede. Ay, Dios mío. 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 Dios mío. Ay, 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 Dios mío.